¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una edición más de Auto 060 aquí en Cristina Radio Network. Recuerden que nos hemos cambiado a canal 153 de Series XM Radio. Nos pueden escuchar ahí todas las semanas. Estuvimos en San Diego esta semana probando el nuevo Kia Cadenza. Y para eso vamos a hablar con el vicepresidente de ventas de Kia para acá a Estados Unidos, Tom Lawless. Que es uno de los responsables del gran éxito que ha tenido la Kia acá en Estados Unidos en los últimos años. Después de su debut hace 18 cuando ingresaron por primera vez al mercado de Estados Unidos. Y desde entonces han tenido un crecimiento en ascenso constantemente. Así que bueno, escuchemos una entrevista con Tom Lawless y comentamos un poco más al final. Entonces Tom, gracias por habernos aquí en San Diego probando la nueva Cadenza. La nueva cadenza completamente nueva para la Kia, ¿verdad? Sí, sabes lo que? ¿Qué un buen carro este es? Nos encourage a todos los que escuchan aquí que está en el mercado de auto en los próximos meses a nos darles un vistazo. Es una entrada muy nueva para la Kia. Es la nueva cadenza, la cadenza 2014. Y es nuestro producto más tecnológico avanzado que hemos ever soldado aquí en los Estados Unidos. Sí, tú eres un tipo de hero de la compañía. Kia ha hecho un gran trabajo en los últimos años y tú eres la vicepresidenta de sales. Este carro es diferente porque está en un segmento que tiene, no sé, un número oficial o nombre o lo que sea. Pero es como un vehículo. Y Kia no es un vehículo de la marca, pero es un gran valor. ¿Cómo puedes explicar eso a la gente? Bueno, creo que hace un poco de cosas, pero antes de llegar a eso, quiero decirte que todo lo que hacemos en Kia es un esfuerzo de equipo. ¡Oh, claro! Hemos tenido un gran esfuerzo en los últimos años. Hemos realmente creado la marca, más en la parte de un paro de un paro de un paro de U.S. construido de productos. La Optima, la Kia Optima y la Kia Sorento son ambos construidos aquí en los Estados Unidos. They're two of our top three volume vehicles, and really Cadenza is the extension of the brand beyond Optima. Optima, as you know, competes in the midsize segment. It's the largest car segment in the U.S. market. But to your point, the Cadenza is slightly larger, roomier, a little different ride and handling characteristics. It does compete very nicely from a value point of view. The features and benefits of the car and pricing of the product compared to some very formidable competition that are both... Numerous also. Right, yeah, including some of the European brands, the car competes very favorably to the product, especially when you look at what you get for the money, which value in, driven by the economy, you know, people don't have extra money to throw around anymore. And it really is about being smart and a smart investment. Yeah, the value point is really important, and that's where it comes to the numbers. So the most you can spend on these guys is about $41,000? You can check every box, get every technological feature that we offer, including a lot of the, what I would coin the higher-end, again, European, German, European characteristics of the vehicle, and you're not spending over $41,000. Yeah, and you compare that to what? Oh, no, if you compare, like, again, like, talking about, like, how government or, like, the industry categorize cars, I mean, this car competes with some of them that are larger or, like, you know, and it could be $20,000 or $25,000 difference. You are exactly right. That's the beauty of this car. It offers, it answers a question that many car buyers need answered, and it really is offering a combination of features and benefits at a price that more of us can afford. Yeah, absolutely. And the other impressive thing about, I mean, the list of technology features and all that is, it's really, really incredible. But I think that caught my attention there, 300 hours of fully testing at high rev, high temperature and everything in the car. And on top of that, you offer 10, you guarantee. We put the car through its tests. You haven't had the opportunity to drive it yet. You will this afternoon. Amazing product. And while we have all these features, the real aha moment for you and your consumers or your listeners as they, as they ultimately test drive the car will be getting behind the wheel. Amazing, amazing experience. Well, let's go and do that. And thank you very much for your time. And the car looks really good. So we're going to exit that one. As we said, time to enjoy the car and the car. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. ¡Gracias!